Con total alegría, adultos mayores del comedor de ancianos Monseñor Romero en Santiago de María recibieron un almuerzo solidario. La Fundación Los Poetas del Bien fue la encargada de compartir en esta ocasión con más de 40 hombres y mujeres de escasos recursos. Desde hace varias semanas se hicieron las coordinaciones para hacer llegar un plato acompañado de pollo, arroz, ensalada y un refresco. Hemos traído comidita, pollito guisado con arrocito, ensalada, juguito y tenemos por ahí también algunos suéteres que les vamos a entregar más tarde. Fíjate que como ya lo veníamos planeando desde hace días, buscamos ahí una cocinera que nos hiciera la comida acá en el pueblo para que estuviera calientita. Porque como sabes somos de San Salvador, si la traíamos desde allá iba a venir fría. Entonces buscamos aquí gente que nos cocinara, que nos hiciera el pollito, que nos hiciera el arroz, la ensalada, que nos preparara también el juguito para poderle traer a los ancianitos, a los abuelitos. Para la fundación, apoyar a estas personas es una prioridad dentro de la agenda que desarrollan a lo largo del país. Los beneficiados agradecieron por tomarles en cuenta y ayudar en esa necesidad tan básica, pues no cuentan con los recursos económicos para suplirla ellos. Pues sí que me siento muy contenta en hacer estas ayudas, porque las necesitamos mucho a compartir con las personas. Gracias a Dios bien, muchas gracias por todo, les agradezco mucho por toda la comidita que nos dan siempre. Sí, sí, muchas gracias, que Dios te los bendiga siempre de hoy, de este año, que les dé vida, que les dé fuerza, que les dé sanación en su cuerpo, que no padezcan de, que Dios te les aparte la epidemia. Hasta la parroquia San Martín de Porres se trasladan decenas de habitantes de diferentes comunidades que desde hace varios años están dentro del programa. Entonces yo le pido a Dios que los siga bendiciendo por esa buena voluntad que tienen para con los ancianos del comedor, vean. Para nosotros significa una gran bendición, un apoyo, porque usted sabe que como está esta situación, verdad, cuántas personas no necesitan antes que el muerto, que no tienen, verdad, hasta esta hora no se han llevado un bocadito a la boca, verdad. Si usted desea apoyar en actividades como estas que desarrolla la Fundación Los Poetas del Bien, puede comunicarse a los teléfonos 76 76 93 25 y 71 81 52 41. La PNC de la Unión informó sobre la privación de libertad de Enrique Castro en la isla de Zacatillo por haberle encontrado droga durante una revisión de rutina. El personal destacado en la isla de Zacatillo, es parte de la subdelegación Centro de la Unión, pues realizó la aprehensión del señor Enrique Bustío Castro, de 21 años de edad. Este es una persona, pues residente del caserío, la estufa de esa misma isla. Se le encontró en la bolsa derecha de hecho una porción, pues, de material vegetal, cuya prueba de campo, pues, arrojó el resultado de marihuana, una porción mediana, una cantidad significativa, verdad. El oficial de servicio manifestó que en el momento de la intervención, Castro actuó de una manera inadecuada al percatarse de la presencia de los elementos policiales. Se pasaba enfrente a la policía, pues, prácticamente provocando, no entiendo, verdad, realmente cuál era la intención de este sujeto. Se manifiesta la misma policía que creyó que ya se habían ido del lugar, verdad, cuando de repente ya los tenía enfrente. Se vio sorprendido, se realizó el registro y se encontró, pues, ese hallazgo. Él ha sido detenido por el delito de posesión y tenencia. Por el momento se desconoce si este individuo tiene cuentas pendientes con la ley. Lo manejamos ahorita, si he estado detenido anteriormente, pero sí sabemos que es una persona que consume, consume droga, verdad. Pues, en esta hora, pues, gracias a Dios la policía intervino y se le encontró este resultado. Enrique Castro permanecerá por varios días en la delegación policial hasta ser presentado ante los tribunales competentes. Ven a saborear los mejores platillos en el Cochabomba. Disfruta de su exquisita costilla de cerdo y carne a la plancha. Tenemos todo tipo de bebidas frías y calientes. Y el mejor ambiente amigable y seguro, con exclusiva área VIP y aire acondicionado. Y por supuesto que si vas de paso, contamos con autoservicio, atendiéndote de 10 de la mañana hasta el amanecer. Te esperamos frente a Gasolinera Puma Salida San Salvador. No aceptes imitaciones. El Cochabomba, el único coche del sabor en Usulután. Esas son 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 Gracias por ver el video.